De los temas románticos, Código FN, para que me pegue mija Nos queremos como locos, tú y andamos bien clavados Esta química es perfecta, eres tímida y yo un diablo Nuestros labios son testigos, de lo bien que la pasamos Tú no ocupas de los filtros, porque eres muy bonita Tienes todo lo que este hombre en la vida necesita Ese pecho abultadito y una hermosa cinturita Soy para ti, solo pa' ti, cuando me besas me haces feliz Soy para ti, y tú de mí, nos ocupamos para vivir La distancia es lo de menos Por el iPhone nos miramos, aunque sé que no es lo mismo Pero las ganas quitamos, eres una traviesita Es por eso que te amo Soy para ti, solo pa' ti, cuando me besas me haces feliz Soy para ti, y tú de mí, nos ocupamos para vivir Eso Eso